No, 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 pero la realidad es que Chivas jugó muy mal primer tiempo y jugando de esta manera se hace difícil. Va a ser muy complicado, Fer. Por supuesto, pero eso no lo hemos analizado todavía. Cuando lleguemos a esa parte, que es ya ahorita, primero era la pregunta encuesta, y ya ahorita lo que dices, por supuesto, no voy a decir que Chivas jugó bien, sería muy, muy, muy loco. El primer tiempo jugó muy mal, el segundo tiempo creo que cambió completamente cuando viene ese golazo de Pizarro, y después vuelve a caer un poquito, que fue donde aprovecha con este golazazo de Escoto, que la verdad ante esas cosas no puede hacer nada. Pero definitivamente que Chivas tiene que mejorar, estoy de acuerdo contigo, Alex. No, pero lo de Chivas, o sea, parto lo del segundo tiempo, que mejora mucho, pero no tiene gol, punto. Porque Chivas en el segundo tiempo pudo haber definido el partido tranquilamente, y no lo definió, y después viene la jugada excepcional de Amaury Escoto, y viene el gol con el que gana con Lobos. Pero si te vas a todo el partido, Chivas primero tiene que mejorar y ser más regular durante los 90 minutos. Y lo más importante, tiene que tener gol. Chivas sin gol, como se ha mostrado. Es el gol de la temporada. Hugo, Hugo. A lo Hugo Sánchez. Este mismo Escoto que jugó de suplente el partido pasado Montavera Cruz, que lo metió su técnico, y que hizo un gol, y que se ganó la titulada para este partido, termina definiendo de manera brillante, pero brillante.